¡Ecoa, hey! ¡Ololo, lio, olero, la, la, la! ¡E tarde! Ya me voy mi negrita Me espera hasta mañana Porque cuando salí Digo negro no tardes En la ciudad ¡E tarde! Ya me voy mi negrita Me espera hasta mañana Porque cuando salí Digo negro no tardes En la ciudad Y yo no vuelvo Mi negrita se desvelará Y no se acostará Déjeme irme Que es muy tarde ya Hoy sin miedo de la noche Que muy negra está El hombre bueno no teme a la oscuridad Yo ando por buen camino Y en mi soledad Déjeme irme que es muy tarde ya Hoy sin miedo de la noche Que muy negra está Y dice Déjeme irme que es muy tarde ya Si el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme a la oscuridad Déjeme irme que es muy tarde ya Como yo soy negrito Vuelo ando sin miedo en mis orejas Déjeme irme que es muy tarde ya Déjeme irme que es muy tarde ya Déjeme irme que es muy tarde ya Oye cámara Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón De a ver lo que sucedía Ay, rabapapapau Y cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar Yo no sé de dónde Con abombín escuchar ¡Ecuajé! Qué presión tiene su rótoro Se refleja la alegría Está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno Rabapapapau ¿Qué te da consejo? Bueno, y escucha A ti no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Ofréceles tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará Él cambió todo lo bueno Contigo siempre estará ¡Oyelo! ¡Y dice! El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Me dijo mucho bueno contigo Y que mucho malo también me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Él me dijo Zumba pa'lante Tony Y déjame te apuntrear Oye, cándale a los míos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Y el nazareno me dijo El negrito lindo me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Zorolo con laberito y puño Voy pa' puerto Velo a cargarla el negro Y el nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Pobrecito el negro Bebón Pobrecito el negro Bebón Pobre negrito Bebón El que la sepa Vamos a cantar la viene Mataron al negro Bebón Mataron al negro Bebón Hoy se llora noche y día Porque el negrito Bebón Todo el mundo lo quería Porque el negrito Bebón Todo el mundo lo quería Y quedó la policía Y arrestaron al matón Y uno de los policías Que también era Bebón Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Sabe la pregunta que le hizo al matón Porque lo mató Digo que es la razón Sabe la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan Bebón El baño escondió la beba Y le dijo ¡Ajullir! ¡Vámonos! Eso no es razón Para matar a Bebón Pero si un yeguen con con Eso no es razón Por tener la beba Repito no es razón Eso no es razón Dime dónde apareces Chiquita Sete en la constitución Eso no es razón Por tener la beba Grande A ti te arresten señor Eso no es razón Te lo repito pero mira Eso no es razón Eso no es razón Eso no es razón Te lo repito pero mira No es razón Eso no es razón Yo creo que voy Solito estar Cuando me muera Yo he sido el incomprendido Ni nadie me ha querido Tal como soy Pero yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Pero venena Aún así Pondí expresando Pondré tu nombre A flor de labios Y moriré Vino una estrella Y deja de brillar Toco una flor Y se ha de marchitar Negra suerte La que me tocó Que todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada 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 Soy Ya sin ti Vino una estrella Y se ha de marchitar Yo creo que yo Solo estaré Y juraré Que cuando me muera Pero venena Aún así Con mi expresión Pondré tu nombre A flor de labios Y moriré Comprendido Soy bailo El incomprendido ¡Ja, ja! ¡Epa! ¡Suba ya! ¡Chuba la candela! ¡Chuba la candela! ¡Chuba la candela! ¡Chuba la candela! ¡Paro arriba! ¡Paro arriba! ¡Paro arriba! ¡Viene! ¡Chuba la candela! ¡Chuba la candela! ¡Máquino 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 la candela! Tú vas a ver que tú verás yo, y yo, y yo, y yo. Aquí en Montreal, dos caballeros que los aplaudo por esa iniciativa, y me alegro porque hacen las cosas con calidad, mire que uno ha viajado y a mí me han traído, me han traído aquí y me han tratado como un rey, quiero que le den un fuerte aplauso a Julio y a Delmel de Sonero Producciones, Julio Delmel, gracias, gracias papá, este es Julio, ¿dónde está Delmel, dónde está Delmel? Delmel está contando la plata, ese es el tesorero, el saludo a Colombia, gracias, oye, mi gente, ay, qué rumba, qué sabrosa, el saludo pa'l Perú, pa' la gente del Callao, yo le digo, caballero, que esta noche yo me he curao, yo, Maquinito la nena, los nenes con los nenes, la nena con la nena, un pasito ya pa' la ley, otro un paso pa' la nena, te lo repito, mira, maquinita, maquinita, bailará, maquinito la nena. Chuma la cadera, 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 sacude, gracias mi gente, Dios me los bendiga.